Esta es la segunda ocasión que decidí utilizar Randonautica, ya que el momento se prestaba e iba acompañado de amigos. Nunca creí que nuestro día se transformara por completo al usar la aplicación. Esto fue lo que sucedió. Estás entrando a... LARGEMO 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 El universo oculto de Oxlard Investigador LARGEMO La aplicación nos dio diferentes puntos que no tenían cosas interesantes, pero de pronto nos señaló un lugar siguiendo la carretera rumbo al bosque, y decidimos seguir el camino. ¿Qué están haciendo? Es un campamento. ¿Tu eres el encargado de este campamento o hay alguien con quien podamos platicar? Me parece que el encargado se encuentra ahí. Estaba ya dentro ahorita. Yo solo soy un visitante. Vengo a ser parte del ex. Hola, nos dijeron que eras el encargado de este lugar, y bueno, esperamos no incomodar. Nos trajo aquí una aplicación, y ya estamos un poquito lejos. Queríamos saber pues si... Si podíamos estar aquí, ¿qué estaban haciendo? Bueno, información sobre qué es este lugar. Muy bien, hermano. Mira, este lugar es un parque temático. ¿Un parque temático? Un parque temático, que también tiene un museo de los chaneques. ¿Un museo de los chaneques? Ok. Así que, ¿veniste a parar en un lugar que seguramente Randonautica ha traído varios? Sí, mira. Acá hicimos el experimento con Randonautica, y nos está marcando este sitio. Ajá. Pensamos que nos iba a llevar a la mitad del bosque en la nada, pero veo que hay como construcciones. No alcanzo a notar qué hay aquí. Ok. Y escucho que hay gente. Eh... ¿Podemos estar acá? ¿Hay algún requisito para estar? ¿O cómo regresamos? Digo, solamente queríamos saber qué había aquí y, pues, curioseando, ¿no? Sí, perfecto, hermano. Mira, nosotros organizamos un camping. Un campamento, ok. Y si te trajo la aplicación acá, te trajo al lugar correcto. Porque tu servidor, tengo un canal de YouTube. Ah, tienes un canal de YouTube. Así es. Ok, ¿cómo te llamas? Entonces, yo te reconozco hasta ahí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Oxlack. Ah, gracias. Y dije, si eso no es, ¿y qué hace tan lejos? Sí, pues mira, aquí andamos aquí experimentando esto, lo de la aplicación. Que bueno, tienes un canal paranormal, ¿cómo te llamas en el canal? En el YouTube, Santo Moret, hermano. Santo Moret. Santo Moret, con doble T, hermano. Ok, bueno, entonces creo que llegamos con amigos. Gracias por la invitación y por, pues, aceptarnos. Pensamos que nos iban a recibir con disparos. Pero qué bueno que nos encontramos con un colega. Eh... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Podemos participar? Pues, hermano, hermano, es más. No, a mí me da muchísimo gusto verte porque, en serio, pues, eres pionero en esto. Ah, gracias, gracias. Y nos hemos basado, de repente, en tus videos para hacer algunos, ¿verdad? Ok. Y hoy, ¿se van a regresar o se quedan? Pues, digo... Porque tengo unas tienditas ahí. Ah, ¿tienes tiendas? Claro, tienditas. Bueno, si nos rentas son las tiendas, digo... Claro, con gusto. O sea... Yo me quedo en la camioneta. Hermano, hermano, yo le aprendí a este señor. Ah, gracias. Entonces, para mí es un gusto. Hombre, mira, qué suerte. O sea... Después de la inesperada invitación, vimos un poco de actividades que el grupo estaba realizando. Y después decidimos salir a explorar un poco, mientras mis otros compañeros levantaban las tiendas de campaña. Estamos avanzando por el área de campamento y vemos algo oscuro. Allá arriba, algo que está como que obstruyendo la vista. ¿Puedes alumbrar hacia arriba? A ver si alcanzamos a notar. No se alcanza a notar, gente. Es muy, muy oscuro. Vean la luna. Pero hay algo en medio que no nos deja ver qué es. Es que la verdad, aquí está muy oscuro. Bajan la luz, a ver si... Vamos a seguir el camino. Creo que es como un monte, como un cerrito. Y aquí hay un camino. Vamos a... Estamos explorando este lugar. Pero aquí hay como un cuarto. Uy, tú no te vayas a caer tú. Ok. Ok. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, alumbra. A ver. Es que... Déjame la lamparita. Sí. Ok. Es una como construcción, pero está como... Oscuro. Es como... A ver, mete aquí la luz. A ver si alcanzamos a ver qué hay ahí adentro. No se ve. Está tan oscuro. Es como si fuera una habitación, pero enterrada. Se ve como una puerta. ¿Como una puerta? Ah, es verdad. Ahí se ve. Ahí se ve una puerta. Ok. No, otra. Mira. A ver. O no sé qué. Es como un pasillo o una puerta. No sé. Es una columna, ¿no? Ajá. A ver, alumbra para acá arriba. Acá arriba. Ok. Vamos a seguir. Ay. La luz. ¿Qué es eso? No. Es una construcción grandísima. No alcanzamos a notar qué es. Pero vamos a darle la vuelta porque... Parece que hay algo ahí adentro, pero todo está enterrado. A ver, ¿puedes aluzar de este lado? Vean. Todo ese camino hemos avanzado. Y yo no sé a dónde nos venimos a meter. Randonautica nos ha traído aquí. Y esperemos encontrar cosas interesantes. Ok. Estamos avanzando por otro lugar. Este está mucho más extraño. Pero... Estoy como... No, yo creo que no da vuelta, ¿no? ¿Qué hace, no? O sea, es que sí da vuelta porque está hacia arriba. ¿Ya viste? Sí, sí da vuelta. Dale, hacia arriba. ¿Ah, sí sí da vuelta? Pero tenemos que subir. Ok. ¿Qué es esto? Solo para que se... Ok. A ver, dale. Hay como una red, ¿no? No. ¿Seguro? Oye, sí sigue, ¿no? Sí, pero... ¿Es un túnel? Es un túnel. Ok. Oye, hay una red. Hay una red. Ya me dio miedo. Se nos ha ido. Es un túnel, ¿no? No hay uno. Pues, ¿a qué? Si quieres, vamos a seguir. ¡Ay! ¿Pero qué? O sea, ¿para qué es este túnel, o qué? Sí, pero así da vuelta. ¿Seguro? Pues sí, dale, dale. No sé dónde estemos, gente. La verdad que... Esto nos ha sorprendido muchísimo. No sabíamos que existía todo esto en este lugar, aquí a mitad del bosque. ¡Ay! Hay una telaraña. Oye, sí hay una telaraña, ¿verdad? Está enorme. Oye, yo creo que ya no hay que pasar porque... Oye, sigue, ¿no? Sigue. O sea, sigue. Está hasta ahí. ¿Qué será? ¿Está ahí? ¿Por qué está te echando? A ver, hay que saltarla. ¿La vas a saltar o qué? Ok, dale, entonces. ¡Ay! O sea, si se te pega... Alúzame acá, por favor, porque no... ¿Dónde está la telaraña? Te la llevaste. No, no, mi Dios. Ahí está. Ok, déjame ver. ¡Oh, my God! Ok, ya. ¿La saltamos o no sé si ya la traiga? Traiga la araña en el pantalón. Dale. Aquí hay, está más profundo. No, ya no. ¿Ya no hay nada? Se ve negro. Se ve negro. A ver, déjame ver qué. No, ahí acaba, ¿no? No, se ve negro al fondo, ¿ya viste? Sí, pero es que aquí está muy chico, ¿no? Y sigue el túnel. O sea, sigue el túnel. ¿Por qué no le sigues? Es que ya me dio miedo. Se ve muy oscuro. Se ve muy oscuro. Mira, ¿podemos regresar o podemos avanzar y ya? No sé. Es que esto es como una trampa, ¿no? Vámonos de aquí. Ok. Si quieres, salimos. A ver, salte por aquí. ¿Te puedes salir por aquí? A ver, dale. Oye, por aquí no pasa nadie. Ahí te la arañas por todos lados. No manches. A ver. Voy a poner aquí la luz para ti. Ok. 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 ¿Sí ves? Ajá, ajá. Ok, ya no te veo, pero... ¿No puedes? Me caí. Si quieres, regresamos por donde entramos. Ay, mirad. ¿Sale? Dame el otro. Ayúdate. Eso, eso. Si puedes, si puedes, si puedes. Ok. Dale, dale, dale. Y bueno ya salimos. Si pudimos escapar de esa trampa. Y... Y vean. Eso, eso que se ve al fondo. Es lo que... Les digo que no se veía, que se ve obscuro, pero no notamos que es. Ahí está la luna. Y después esta, esta como montaña, pero es como una construcción. O sea, le estoy alusando con la lámpara, pero no alcanzo a notar qué es eso. Es como una construcción enterrada. ¿Vamos a seguir investigando este lugar? Todo parecía misterioso, pero normal. Así que dejamos de grabar y justo cuando íbamos de regreso, escuchamos un gruñido que nos hizo salir corriendo hasta que mi amiga Enid se cayó. Estoy temblando. Tranquila, tranquila. Gente, gente, pensé que se había escuchado un trueno, pero en esos matorrales allá se escucha como que gruñe algo, ¿verdad? Corrimos, nos estábamos grabando. ¿Quieres que nos acerquemos? A ver, cállate, cállate, a ver si se escucha. Acerquémonos. Es que nos acercamos y gruñó. Es que nos acercamos. Venga, 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 venga. A ver. Si no sale algo. Sí, sí. Ahí está, ahí está, gruñe, gruñe. Vamos. Vamos a avanzar. Curiosamente, por más que inspeccionamos el lugar, ya no volvimos a escuchar el gruñido. El espanto fue pensar que un animal salvaje pudiera estar acechándonos. Pero así, inesperadamente como apareció, también desapareció. Escucha. O sea, yo, la verdad, a mí me dio miedo porque podía salir corriendo hacia nosotros, ¿no? Y de hecho corrimos, pero lamentablemente no lo grabamos. ¡Hola! El lugar estaba completamente oscuro, pero encontramos otra extraña construcción que de principio no sabíamos qué era. Ya estamos dentro de este lugar. Estamos en una área de este campamento. No contábamos con que había un temazcal. Esta parte es donde, pues, se prende el fuego y después el humo sale hacia arriba. Ahí tenemos, vean qué agujero más grande. Por ahí sale todo el humo y como les he dicho, hay más estructuras que poco a poco vamos a ir conociendo. Son aproximadamente las 11 de la noche y todavía no nos pasan al museo. Yo no sé, es como que nos tienen una sorpresa. Después de husmear por la zona, llegó el momento de presentarnos algo increíble. Una joya de los fenómenos paranormales y de las leyendas de México. Un lugar único. El llamado Museo del Yaneque. Pero este patriarca siempre me tira a esto. Siempre está aquí. O está tirado. Claro, porque ese es su gorro. Es este, ese es su gorro. Y fíjense que, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pueden ser racones, ¿no? Sí. Pero es bien raro que se lo subo, porque creo que puedo poner una escalera para subirse. Siempre lo encuentro, o tirado aquí, o tirado allá. ¿Qué tipo de grandes son estos? Este es el troll. Este es el troll. Son como estos, nada más que es el tamaño más grande. Sí. Incluso en algunas películas salen trolls muy, muy, muy grandes. Muy grandes. Muy toscos, ¿no? Es como el de David el Duende, que había trolls en la caricatura. Exacto, sí. Sí. Gracias por ver el video Pero también tenemos pequeñas especies, por ejemplo, tenemos el guardián de las hormigas Me encanta la figura porque hay muchos relatos que hablan sobre duendes en las milpas En las milpas, corriendo y este... Son como niños desnudos y de todo Allá en el sur se llaman aluches Allá fíjate que los hacen con barro, les ponen un poco de su sangre y les ponen en cada esquina Y dicen para las cosechas, les protege las cosechas Este es el de los hongos Este es el de los hongos Tiene varios tipos de hongos, tiene enteógenos, tiene el san pedro, tiene el pajaritos y el derrumbe Tiene algunos que crecen dentro de lo que se llama la corteza de los árboles Que ya cuando se están pudriendo salen estos Es muy bonito Le puse en todo el cuerpo para que se viera diferente Que no se pareciera a nada completamente Tiene los clavitos, incluso los dedos son hongos Los dedos y aparte hasta las orejitas, mira Si te das cuenta las orejitas las tiene así Pero fíjense que aquí pasó una cosa bien curiosa Cuando yo traje este chanequito para acá Empezaron a salir hongos de adebera ¿En serio? En serio Y entonces hice un video, pero sin pensar en eso Yo se me hice para mandarle la información al grupo de Watt aquí del pueblo Y me dijeron, don Armando, es que no puede ser posible Porque para que nazcan los hongos se necesita una humedad necesaria Se necesitan ciertas características ¿Cómo es posible que les salgan? En primera tierra no se puede Pero yo no me había puesto atención O sea, yo lo saqué y vi los hongos ahí Aquí tengo uno todavía deshidratado Que mira, tiene Esto fue del mes de marzo Todavía está aquí El honguito Pero de esos había muchos aquí Hasta este punto no podía creer que alguien Se dedicara por completo a construir un santuario Sobre la leyenda de los chaneques Este no es un lugar turístico De hecho me mencionaban que era la primera vez Que se estaba mostrando al público El abuelo Armando había trabajado por años este terreno Haciendo construcciones y dejando un legado místico A las futuras generaciones La pasión con la que contaba sus cosas e historias Me parecía increíble Pero no lo entendía Pero no lo entendía Hasta que nos confesó que todo esto Lo había hecho en memoria de su hijo Que había fallecido Entonces supe que todo lo que veía y estaba por ver Era una muestra de amor Por muy aterrador que esto pareciera Aquella noche fue inesperada Tantas cosas que experimentamos y vivimos Solo porque la aplicación de randonáutica Nos había guiado hasta acá Y al amanecer Pude admirar más la maravilla Del lugar donde nos encontrábamos Ya es de mañana Y estamos reconociendo el terreno Y nos encontramos con que Tiene una vista impresionante Escuchamos ya música allá a lo lejos Y es una muy muy bonita mañana Pero todavía hay una sorpresa más Aquí a donde nos ha traído randonáutica Porque no solamente es un museo del chaneque Sino que Ya al amanecer encontré algo Que de verdad es impresionante Y que ahora lo vamos a ver Esto que vamos a ver a continuación Era lo que veíamos en la noche Era la sorpresa Nunca imaginé que randonáutica Me trajera a un lugar como este Es una pirámide Es un basamento Es de una persona Que tiene mucha pasión Y que ha construido este lugar Cada una de estas piezas Representación de las figuras originales prehispánicas Han sido creadas por él Y el hijo que perdió Esto no solamente es un sitio De homenaje A nuestras raíces A nuestra cultura Al amor que le tenemos Como mexicanos Como mexicanos Como parte de una civilización Que un día Fue el esplendor De Mesoamérica Sino también Un espacio dedicado al hijo Que este hombre ha perdido Ahí en el fondo Tenemos el calendario azteca Y la gran pirámide No quiero ni pensar Cuanto le ha costado No solamente económicamente A este señor Sino En esfuerzo En dedicación En pasión Todo esto es una obra Magnífica En medio De la nada Yo quiero agradecer Mucho Primero que Una aplicación Nos trae aquí Encontramos A personas Que nos reciben Que nos aceptan Que terminan siendo Nuestros amigos Quiero agradecerle Pues Gracias Primeramente Que nos haya aceptado Que nos haya invitado A conocer un museo Increíble Que estemos en su espacio Si alguien quiere venir aquí ¿Cómo puede comunicarse con usted? Claro El lugar es el Santo Desierto Está en Tenancingo Es una comunidad de Tenancingo ¿Podemos poner su teléfono En la descripción Para que le pueda llamar Y hacer una cita Y pueda venir a acampar? Claro que sí Es el 722 297 8037 Con su servidor Armando García Vamos a seguir Viniendo yo creo Porque me pareció maravilloso Un día Una noche No alcanza Para ver tanta maravilla Así que Muchas gracias Por recibirnos Gracias Y esperemos regresar Y vamos a hacer también Video cuando regresemos Un abrazo a todos Gracias Este video Está dedicado A la memoria de Alex Deseo que mi amigo Raúl Y su familia Tengan la fuerza Para afrontar su perdida Mientras nosotros Vivíamos esta aventura No sabíamos Que Alex Tenía que partir Hay cosas que no entendemos Pero sé que en algún momento Nos reencontraremos Allá en el lugar Donde no hay dolor Mi amigo Y su hermano Volverán a ser Los mejores amigos Por la eternidad Presentó el día Donde no hay dolor Donde no hay dolor Donde no hay dolor Y su hermano Donde no hay dolor